Tu eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal